Hola, soy Kimberly Valencia Huertas, tengo 26 años, una mujer negra criada en Bogotá, nacida en Calamar Guaviare. Soy hija de un padre bonaverense y madre boyacense, que soy una persona que está siendo construida y construida también a partir de todos los aprendizajes de las mujeres negras, principalmente que me rodean, amistades, familia y ya estoy como en ese proceso.